Sergio Mayer Enfurece en contra de la jefa Y le dice sus verdades Pues bueno chicos En esta situación Sergio Mayer no se quedó callado Y dijo A ver jefa, tu fuiste la que te pasaste Empezaste con esto Terminaste con lo otro Y al final de cuentas que Tu fuiste la que nos empezaste A quitar ciertas cosas Terminamos mal Tu terminaste mal Yo terminé mal Abandonamos la prueba Fuiste muy agresiva En cuanto tu forma de ser En cuanto decir ya Se quitan de la piscina Tienen que caminar Ya no pueden estar nada más ahí parados Moviéndose Y o sea Todavía nos agregas una hora más Nada más por tocar un huevo Que ni siquiera nos habías dicho Eso sí es cierto Y todavía Haces esto What? Y nosotros somos lo de la culpa Y nos están sancionando No entendemos Primeramente vamos a recordar Que ellos se rajaron Porque hicieron O sea no aguantaron Más de una hora Y pues Fue Para ellos Pero lo interesante aquí Es que no es eso Sino que Todavía como que ellos también Se tomaron un poco a pecho Todo Y aparte de que Según Mayer se precipitó Lo que no entienden los amuses Es que no es un hotel No es un hotel Son pruebas Y al final de cuentas La producción hace las reglas Y lo que quiere la producción Es que se digan cosas Y está bien Porque les pagan Es como fue Esa vez con Juan Rivera Que realizó unos comentarios Literal Inentendibles Donde mencionaba Que Ay no Crees que por dinero Voy a hacer esto Y todos le dijeron Pues tú estás por dinero Te casaste aquí por dinero Ahí está Así que Hay que suscribirse Compartir Darle like Para más contenido Nos veremos Ahora sí En un próximo video Chao Chao Chao